La amamos junto, con solo un beso de testigo Allá, allá, allá ¿Está buscando algo, Juan? Sí Me refiero a que si algún objeto personal de un cliente, de un amigo Una amiga, una amiga Algo de... Mira, Fer, es su bolsa Nos podría, nos podría Es su bolsa, Auron está viva, Fer Auron está viva Por Dios que así sea Que así sea Que así sea Buscaremos hasta ver con ella Sí Sí Fer, está viva No, es que a mí no me metan en estos predicamentos Porque entonces ya el joven Camilo me va a matar a golpe Esta vez, esta vez te aseguro Que se va a arrodillar ante ti si es necesario, Jacinto Mira, solo tienes que ir a buscarlo y decirle que quieres hablar con él de un asunto muy urgente Y luego Luego le explicas que tú encontraste algo Algo que él estaba buscando Y te vas Y ya Ah, de ahí en adelante, Jacinto Vamos a ver quién manda a quién ¿Quién es el patrón? ¿Y todo eso como para qué? Muy buena pregunta, Jacinto Para dos cosas Primero Lograremos que Camilo Elizalde Deje la buena costumbre de Como rata Registrar las casas sin autorización Y la segunda La segunda es que de esa manera Podremos averiguar Qué cosa es lo que estaba él buscando en los ánimas ¿Eh? Ajá Y cuando me pregunte qué es lo que yo tengo Que a él se le perdió Entonces Tú le vas a entregar una copia Del seguro del carro de su papito Entonces en ese momento Él va a saber exactamente De qué cosa tú lo estás hablando Pero cuidado De todo esto Tenemos que excluir Dejar afuera A Franco Santoro ¿Entendido? Y luego Luego cuando me pregunte qué ¿Dónde? ¿Dónde está el carro? ¿Qué le digo? Pues Lo que se acostumbra en las películas de Caps and Rubbers, ¿no? Policías y ladrones, Jacinto Es decir Todo a su debido tiempo 10 millones de dólares Estamos salvados, papá ¿Y cuándo te enteraste, mi hermana? Esta mañana Franco Santoro me llamó para pedirme que nos reuniéramos Pero... Tú no me dijiste nada Es que supuse que era para darme una mala noticia Por eso yo no te lo comenté Es una mala noticia Pues es... Es la mejor noticia que he escuchado en toda mi vida Desde que nací ¿Y por qué? Te avisó a ti Bueno, Santoro me dijo que A la persona a la que más le iba a alegrar la buena nueva Era a ti Y consideró que nadie mejor para darte la noticia Que yo Ese tipo Es un príncipe Ponerse a pensar en esos detalles Papá, gracias a la generosidad de Santoro Saldremos adelante Es verdad, hijo Es verdad, sí Sin tu intervención Nada de esto hubiera sido realidad Bárbara, ¿no te dijo Franco cuándo piensa hablar con nosotros? ¿O es que ahora todo lo va a tratar únicamente contigo? Por supuesto que no, Aníbal El enlace entre Grupo Lactos y Power Milk Sigue siendo tú Pero sí, claro Porque este negocio No solamente es recibir una fuerte suma Hay muchos detalles que afinar Tienes razón Pero vas a tener tiempo de sobra Para hablar con Franco Santoro en la fiesta ¿Cuál fiesta? La que va a ofrecer para celebrar el convenio ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quiero hablar con la señora Graciela Palafox ¿De parte de quién? De Franco Santoro Dígale que vengo de parte de don Ciro Palafox ¿Delfinado? Así es Dígale que tengo un mensaje que le dejó su marido Permítame tanto Gracias Como lo hay, Ugalde Sin ningún problema podemos continuar con la construcción de la fábrica de quesos Mañana mismo le entrego el cheque Sí, aquí lo espero Podremos cubrir los gastos de reparación de la pasteurizadora En menos de una semana Ya estaremos Colocando nuestro producto en el mercado Mira, Aníbal, ¿tenemos...? Perdón Pensé que estaba solo No te preocupes, ¿qué pasa? Nada Nada Solamente quería avisarte que ya me voy a comer No hay problema, Lavi, mi provecho Gracias Con permiso ¿Qué hace el amigo de Damián aquí? Priscila me lo recomendó como asesor financiero No sabía que tu mujer tuviera amistad Con el mejor amigo de Damián Lo conoce porque trabajó en Prolaza, papá Realmente es una buena adquisición para nuestra empresa Yo que tú no me confiaba Ese tipo podría tener las mismas bañas de su amigo Damián Lo dudo, Bárbara Pero no te preocupes, tomaré mis precauciones Aquí la tenemos, don Artemio ¿Qué quiere que hagamos con ella? Que les diga lo que investigó René Manzanares Sobre Franco Santoro Y si no habla Y quídenla Sí, señor Está perfectamente claro Listo Vamos a ver qué tanto sabe la chamaca Tranquila, cuatita Mira, espérate que te voy a quitar la venda No te alebre este chamaca Lo único que queremos es platicar contigo Y para platicar me traen, me traen hasta acá Con la boca y los ojos tapados La gente no platica con la boca tapada Tienes razón Lo que pasa es que tú querías platicar a gritos Y el problema es que nosotros tenemos el oído muy delicado ¿Qué ustedes son? ¿Son gente de Lucio? ¿Lucio? ¿Y ese quién es? Mira, Gardenia La cosa es muy fácil Tú no tienes que hacer absolutamente nada Solamente contestar una pregunta La contestas Y nosotros te dejamos en tu casa Y todo tan tranquilo ¿Sí o no? Afirmativo Mira, para que te sientas más en confianza Debes saber que este y yo Éramos amigos de René Manzanares Al hombre que viste que mataron Lo único que necesitamos Es que nos digas Qué fue lo que René encontró En la casa de tu patrón Franco Santoro El problema es que nosotros no disponemos de mucho tiempo Lo que pasa Es que de veritas, señor Yo no sé qué habrá averiguado el difuntito ¿Qué me van a hacer? Espérense, por favor No me dejen ¿Qué me van a hacer? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! Continúa con tu escándalo Aquí no hay nadie que te escuche Yo no sé nada, señor Yo no sé nada Déjenme ir Déjenme ir Manchuchito Porque yo no sé nada ¡No sé nada! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cada latido prometió Que ibas a estar Siempre conmigo Oye, todo cambio Oye, todo cambio Yo no sé nada ¿Hay algo